y vuelo al otro día a los dos tres días está igual permanentemente está con la mugre acá el año no es ahora todo el año son los vecinos los que tiran los vecinos los vecinos vienen a toda la plaza todo el plazo que pasa la recolectora hoy y al ratito a las dos tres horas vuelve la gente tiene muy vuelta esta mugre es de dos tres días y ayer entre ayer empezó vuelta se limpió todas las semanas todos los días se limpia dos veces la semana se limpia la plaza están esperando que toda la mugre la sacan de ahí y después vienen los chicos mismos ellos los nietos los hijos acuerdan la plaza y ya leen toda la mugre con los vecinos que tiene la mugre